¡Uy! Te fuiste para el molino y yo me vine para el valle Pero me dejaste herido y ahora tienes que curarme Porque yo tengo un dolor dentro de mi corazón Porque un corazón herido de curarse es con cariño Eso es verdad ¡Vamos Egidio! Ay, mi vida, si vieras como suspiro Cuando yo paso de largo por el ramal del molino Ay, mi vida, ay, mi vida, si vieras como suspiro Cuando yo paso de largo por el ramal del molino Porque me acuerdo de ti y yo me pongo a pensar Que tan cerquita de mí y sin poderte mirar Pero yo te voy a ver a dejar de suspirar Pero yo te voy a ver, algún día cruzo el ramal Así como lo cruzaba el generalísimo Álvaro Ruiz Buscando a su molinera ¡Ay, hombre! Ay, mi vida, ay, mi vida, que desesperado vivo Tengo mi cuerpo en el valle pero mi alma en el molino Y debes de darte cuenta que si por tu culpa muero En todita la provincia se sabrá cuando yo muera El pobrecito Escalona lo mató una molinera Y eso le pasa a los hombres por querer de esa manera Por eso prohíben los santos de que un hombre quiera tanto Y a mí también me mató una mujer pero no me morí A los hermanos Luis Aurelio y Rodrigo Vives Identidad Y a los hermanos Luis Aurelio y Rodrigo Vives